¡Lobo! ¡Por aquí! ¡Hay más! Solo... Dame un momento. Sujétate con fuerza. ¿Ok? ¡Mi brazo! Lo sé. Sigue respirando. Inhala y exhala. Tranquilízate. Inhala... Exhala. Prueba las puertas. Mira que no haya infectados. ¡No abre! Prueba con las otras. ¿Tú vos suerte? ¡No! ¡Loco! ¡Aquí! Entremos antes de que nos vean. ¡Cierra! ¡Cierra! ¡Ayúdame con esto! Solo hay que ajustarlo. ¿Sabes cómo hacerlo? Corta eso en tiras. Recuéstate. Ok. Voy a moverlo, ¿está bien? Ok. ¿Lista? Bien. ¿Cómo te llamas? Abbie. Gracias por liberarme. En esta zona hay mucho tráfico. No importa cómo esté. Deben salir de aquí mañana. Estaremos bien. Sí. Sí. Gracias.